Hola que tal sean bienvenidos a este nuevo video, bueno pues en esta ocasión les traigo un pack de temas para Windows 7 ya que me han pedido bastante algunos, dos temas que había utilizado en otros tutoriales esos dos temas yo los edite, bueno ahorita se los voy a mostrar ok les va a quedar un archivo RAR, es este, le van a click derecho a extraer aquí y les va a quedar una carpeta que dice temas for Windows 7 y pues dentro de ella les van a venir 8 carpetitas más ok que son pues 8 temas, bien el primero es este que tengo en este momento que se llama el Lune Mod que es este como lo pueden apreciar, puede ser el menú de inicio cuando cambies este, cuando vas a ver todos los programas la parte donde dice equipo, las barritas son así y pues realmente está precioso este tema ok el siguiente este, vamos a empezar con este que se llama Acrylic Mod que como pueden apreciar es este, cambia la barra la parte de aquí donde están los iconos vamos a ver todos los programas es como muy gris, realmente no tiene nada de color y pues como pueden apreciarlo está realmente súper bonito las barras son así, como es como tipo luminoso y así ok este pues bueno el siguiente es Mixed Off ok ok como pueden apreciar es este que está también súper bonito este son los botones como tipo de tema luna los iconos, miren la barra, está muy bonito este botoncito que me encanta que al momento de darle click cambia este aquí en todos los programas también es como tipo gris no trae mucho color esta barrita de arriba que está súper bonita las barritas estas y todo eso ok bien el siguiente es Plastic Aero bueno el Plastic Aero es este como pueden apreciar que está también súper bonito los botones aquí en la parte donde están los iconos al momento de tu pasar el icono como que tiene un efecto como si se hunden este pues bueno este icono no aquí también también es como tipo gris o trae color y bueno las barritas tampoco traen color pero bueno pues está muy bonito ok el siguiente es Aero Plain ok este de Aero Plain es este ok les va a venir aquí que se va a llamar Clear Aero y bueno pues es este que tengo aquí guardado y como ven es el tema pues se puede decir como por default de Windows 7 pero en esta ocasión trae estos botoncitos rositas como pueden apreciar y todo lo que seleccionas es rosa todo todo absolutamente casi bueno todo las barritas y por ejemplo si tienes en Photoshop todos los botoncitos por ejemplo al momento de querer eliminar algo así todo es rosa ok el siguiente es Lone que es este como pueden apreciarlo que también está muy muy bonito aquí los botones este también es un poco como muy gris este todo lo que seleccionas es como gris las barritas están muy bonitas los botones están que me encantan al momento de pasar el cursor y bueno es este tema el siguiente sería este que se llama NF Hot Pursuit y bueno bueno este también ya me lo habían pedido que también ya lo había utilizado los otros temas casi no los he utilizado así es que se los estoy compartiendo este bueno es este negro que he utilizado con un wallpaper esos de la serie o no sea Naruto o algo así no sé realmente y pues como pueden apreciar es así también está súper bonito las barritas todo todo está muy bonito y bueno el siguiente es este que se llama Chuga que también ya me lo habían mirado en mis anteriores videos bueno pues como pueden apreciar es este las barras al momento de darle click este absolutamente todo estas barritas de aquí estas barritas también son rosas y pues bueno los botones para eliminar no cambian simplemente son así y otro tip más que les quiero dar con este tema es que si ustedes se dan cuenta es como tipo Glass aquí ok y yo lo había utilizado de esta manera si te vas aquí donde dice este color de ventana aquí te va a traer una opción que dice habilitar transparencia le quitas la palomita si es que la tienes puesta y como ves se hace como más negro ok este y si se la pones pues bueno te pondrá así como tipo Glass bien pero a mi me gusta de esta manera como pueden apreciar está se mira más padre así los botones rositas y todo ese show los botoncitos aquí arriba y todo eso bien ok ok entonces son esos los temas como pueden apreciar son este 8 para instalarlos o bueno si para instalarlos se puede decir se van a ir a disco local C la carpeta Windows presiona la letra R en su teclado para que les salgan las carpetas que traen con R comienzan con R se van a la que dice resources temes y aquí van a meter cada uno de estos temas van a abrir la carpeta y van a meter estos dos así separados los van a arrastrar o cortar o copiar como quieran hacia la carpeta de temas ok este y así con todos los dos separados los van a meter ok este porque algunos me dicen ay que me hice poner el tema este que trae por default el Windows viejo absolutamente viejo así ese gris así yo supongo que pues los dan de meter mal los temas porque a mí me ha pasado si a muchos les funciona y a ti no te funciona es que algo estás haciendo mal ok porque es pues muy raro si a todos les me dirían ay no se me puso así pero pues son como tres o dos los que me dicen que no me funcionaron tus temas y todo eso pues bueno entonces es que algo estás haciendo mal ok puede que los metas mal o que se yo entonces bueno esos son los temas este como podrán apreciar estos temas son modificados así es que no los vas a poder encontrar en DeviantArt creo que uno sí no recuerdo cuál de ellos no creo que no bueno si este Plastic Aeromod este sí lo podrás encontrar en DeviantArt pero la mayoría son modificados así es que no los podrás encontrar en DeviantArt y mucho menos aquí en YouTube y bueno pues eso es todo espero que les gusten los temas están súper bonitos todos no creo que no les llegue a gustar alguno y bueno pues como les digo los temas estos pues los podrás no más encontrar este aquí en mi canal este y bueno les digo esto porque me tocó ver un video de una muchacha de una chava que hizo un video y subió temas entonces dentro de ella dentro de esos temas iba algunos míos que yo había modificado que yo personalmente los modifique y dijo que ella los había modificado entonces si les digo esto pues no es por ser mala onda pero este híjole yo les voy a dar un consejo que o sea si tú no los haces y si no quieres dar créditos no digas que son tuyos ok eso es una eso es un consejo así es que así o sea si das créditos pues más que bien verdad porque por ejemplo yo todo lo que subo aquí lo que he subido pues bueno la mayoría yo les digo son de Debianar o son así de usuarios de Debianar y algunos pues he modificado yo les gusta entonces los comparto pero casi siempre les comparto lo que es el original si yo modifico algo les comparto lo original por ejemplo de ese tema Yuga yo ya les había dicho que yo lo modifique y que ustedes lo podrían encontrar en Debianar les dejé un screenshot o algo así se llama de mi escritorio les dejé una pantalla en mi escritorio y les dejé el tema así es que o sea si tú no vas a dar créditos no digas que son tuyos ok porque eso híjole está mal entonces bueno eso es todo nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día y disfruten los temas bye bye